Música Por acá les habla Héctor Orlando Barranco Somos parte de Casero Loops Yo soy el cantante, él es el DJ Básicamente la música de todos los discos La hacemos entre Orlando y yo Los demás simplemente obedece Música Estamos promocionando nuestro más reciente sencillo que se llama Sentimientos Un Bien Movimiento Es parte de lo que será nuestro tercer disco que se llama Música para Cruceros Y sale el próximo año ya en EO Febrero En el 2012 quedamos nominados a los Latin Grammy como mejor disco en función tropical Competimos contra Fonseca, Juan Mangán, Prince Roy Prince Roy, después perdimos Música La idea nace casualmente porque duramos una temporada tocando en Miami, en Estados Unidos Nos tocamos como men y algo así Y paradójicamente esa es la capital mundial de los cruceros Y bueno, todos sabemos el cuento de las divisas, los venezolanos y todo eso Y nos daba demasiada risa Que la única forma de podernos montar en uno es que nos metiéramos en una banda Y tocáramos música para cruceros Música Yo sé que tú no bailas música tropical Pero si te animas no la vas a pasar mal Porque si a tu vida le está faltando el sabor Con esta movida la vas a gozar mejor Vaya muchachos, muchísimas gracias Panorama Música Música Música